¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la chef Dani Orsan de Decorando Pasteles y estoy muy emocionada porque por fin lo prometí desde ahora, nos estuvieron pidiendo mucho. Yo ahí en mis historias de Instagram de Dani Orsan, como que vi que interactuaron bastante con el pastel de plancha, pero una de las preguntas principales era de que Dani, ¿cuánto batido usar? ¿Cómo haces ese batido? Así que dije, esto es para un video de YouTube, así que aquí estamos listos para iniciar y vamos a hacer lo que es nuestro pastel de plancha, ¿cómo hacerlo? A cuarto de plancha, que es el ideal para unas 25 o 30 personas y que de ahí puedes hacer las planchas que quieras, va a ser lo fácil y lo sencillo que está y aparte que te sale económico, porque aquí ya saben que vemos los precios de los pasteles, así que vamos a empezar y antes que nada, recuerda suscribirte al canal que tenemos cada viernes video para que puedas estar atento de todas las cosas que subimos y recetas, que lo hacemos para que tú que estés viéndonos puedas emprender, así que vamos a empezar. La primera cosa que vamos a hacer es separar nuestros huevos porque necesitamos las claras de nuestras yemas y es muy importante que las yemas estén completamente aparte y las claras sin rastro de yema, entonces como que esta parte es difícil, así que como primer tip, dividir bien tus huevos donde la yema quede limpia y la clara sin rastro de yema, vamos a hacerla, así que separas con mucho cuidado, vean que se divierta la yemita, ¿verdad? Ahí está, y las yemas acá, clara limpia y la vas vaciando en tu bowl, otro tip es que si vives en un lugar muy caliente, sí o sí te recomiendo que refrigeres tus huevos, sé que no se ven de hacer, pero si vives en un lugar caliente, sí hazlo. Esta cosa es real, hijo. Y esta es nuestra última clara, fueron 10 huevos que está a 3 pesos indicados cada huevo, o sea como 30 pesos, 30 pesos pasaditos porque ya saben que sube mucho y así ya estamos. Siguiente tip, tu aspa o lo que es nuestro globo debe estar sin rastro de grasa, eso es muy importante, que esté bien limpio, inclusive lo puedes lavar con un poquito de vinagre. Ya estoy batiendo mi clara y en este punto donde la clara ya empezó a subir, le vas a poner velocidades bajas y vas a agregar la mitad de azúcar que indique tu receta o el azúcar que le vayas a agregar, porque aplica para cualquier merengue. Aquí son 200 gramos, que es una taza de azúcar refinada, que son como 6.40, 6.50 pesos mexicanos y voy a reservar, voy a reservar la mitad para mi otra parte del batido, así que aquí solamente media taza. Y ahora sí ya tenemos, ah, espérame, ya me salió la flor, ya se fue, perdonen ustedes. Y ahora sí ya tenemos nuestras claras perfectas en un punto ideal y vean, bien bien levantaditas. Vamos a vaciar, ah, ya la ando pegando, ya me la ando echando con la batidora. Pero bueno, vamos a vaciar nuestras claras, vean, están perfectas, ay, qué bonitas. Siguiente parte, como ya saben que aquí somos team, que no nos gusta lavar mucho, ahora como que queremos ahorrarnos ese paso. Pensar correcto es lo que hago. Entonces el mismo bowl no le va a pasar nada, se los juro. Y aquí algo importante, tenemos nuestras 10 yemas y si ustedes no son de aguantar mucho el olor a huevo, le van a agregar aquí mismo lo que es un churrito o 10 mililitros de vainilla, para que tenga buen sabor, todo pastel de tres leches, ay, que ando aquí echándome las yemas. Y yo utilizo esta de Vanille Couture que la recomiendo muchísimo porque está bien deliciosa. Dejamos caer aquí nuestras yemas. Ah, ya me, oigan, bueno, con menos, si ya me eché yo aquí la yema, por eso, por eso no tengo arrugas, muchas gracias, se endurece mi piel. Ah, haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Ahora sí, ya que tenemos esto, vamos a agregar la otra mitad de nuestra azúcar refinada, la otra media taza y batimos. Y chequense el punto de la yema con lo que es nuestro azúcar, hasta parece ya un batido con algo, pero se los juro que no es pura yema con azúquita, vean, ay, que bonita. Es bellísimo. Así, ya en este punto que está perfecto, vamos a agregar una parte de nuestras claras que ya tenemos listas. Por eso les digo que este pastel es muy económico, muy económico diría yo. David se ha preocupado tanto por mí. Y vamos a empezar a mezclar nuestra harina con nuestro polvo de hornear que vamos a agregar cernido en forma de lluvia. Pero primero que nada, la mitad de las claras. Las vamos poniendo aquí, así de que al tanteo, eh, no se me van a estresar de que cuánto duramos de... No, no, mija, está aquí y mi hijo está. No, mero. Aquí ya parezco mi mamá, la maestra Haku. Ya le ando robando a sus fans, ah. Vamos a ponerle aquí velocidad bajita. Se va a bajar la clara, no se asusten. Oigan, chéquense, ya yema, azúcar y la mitad de las claras, vean, queda bien bonito. Y ya que está ahí, vamos a poner nuestra harina, que ahora sí la vamos a combinar. Vamos a tener 250 gramos de harina, que son como 6.25 pesos mexicanos, entonces por ahí. Y vamos a agregar aquí lo que es una cucharadita de 5 mililitros, sí, de esas medidoras, de polvo para hornear, que vamos aquí a tamizar para que no se vea ninguna bolita, que son como unos 20 centavos de polvito, ¿saben? Vamos a mezclar y acuérdate que este tipo de harina es harina para repostería o pastelería. La conoces también como 4.0 o también la puedes encontrar como LP40. En todas las tiendas de proveedora gastronómica vas a conseguir todo lo necesario para la pastelería, así que chécate si tienes duda porque también hacen envíos a todos lados. Lo encuentras así como proveedora gastronómica, ¿saben? Vamos a poner poco a poco nuestra harina, así como que en tantos, pasando por un tamizador. Y vamos a empezar a dejar la cara así como en forma de lluvia. Y cada cuanto que dejes caer, pues vas a ir dando mezcla de forma envolvente para que se vaya integrando. Mira, doy como que vuelta y luego como que hago un zigzag. Para hacer más rápido este proceso, te recomiendo que alguien te esté ayudando. Aquí en este caso está la Chipset. Que es la que siempre está detrás de cámara, se nos ayuda a preparar toda la receta, chicos. Así que por acá andamos haciendo. Ahora le toca cámara. Y ahora sí, vamos a vaciar las claras sobrantes. Y chéquense porque aquí, quiero que vean el batido, vean cómo está el que ya pusimos junto con toda la harina. Y vamos a poner esto, vamos a poner todas de una vez. Diablo, señorita. Hacerlo más en flash. Miren, si quedo poquita de clara, no se me estrese. Y lo vamos haciendo de forma envolvente. Aquí ten paciencia. Y vamos a irlo haciendo alrededor y en medio, ¿sale? Y ahora sí, vamos a necesitar una charola de 45 centímetros por 33. Que estas son charolas de media plancha. Chécate bien, así generalmente. Les recomiendo mucho más a que en lugar de que inviertas en lo que es un molde. Esa no va a volar. En lo que es algún molde de rectangular. La verdad es que los moldes rectangulares tardan mucho más en tiempo de horneado. Y aparte hacen que se imprean mucho el centro y las orillas salgan bajitos. Entonces, para evitar eso, vamos a necesitar mejor nuestras planchas. Que las encuentras en lugares donde venden artículos para pastelería y repostería. Como proveedora gastronómica. Y pues bueno, ya ha pasado esto. Vamos a ponerle un papel siliconado o un papel quilón. Si es el siliconado, que es como la estrella, va volteando hacia abajo. Y aquí va nuestro siguiente tip. Vamos a necesitar nuestra charola sin nada de grasa para que nuestro pastel de tres leches o esponja pueda subir. Y ahora sí, vamos a poner nada más un poquito en el papel para que este se adhiera. Aquí está. Vamos a vaciarlo aquí. Mira, pones un poquito en las esquinas. Sí. Y luego en las orillas. Y agregas todo lo final así en el centro. Y como que al final, chécate, porque aquí va a ser como punto de letras. Si te fijas, como que cae nuestro batido, pero se va marcando lo que hayas haciendo, pero después se va desvaneciendo. Entonces, ahí está perfecto. Y vamos a empezar a extender así para cubrir todo y que llegue también a nuestras orillas. Y ahora sí, una vez que ya tenemos lista nuestra media plancha, nos la vamos a llevar a hornear a 160 grados. Porque esto es un pastel esponja, entonces tiene que llevar su tiempo para que pueda ir subiendo poco a poco. Y va a irse en tiempo como de unos 35 minutos aproximadamente a 40. Acuérdate mucho que depende de tu horno. Cada horno es muy diferente, así que aprende por ahí a conocerlo. Si sabes que dora mucho tu horno, entonces todavía baja de mala temperatura y viceversa. Entonces, ya aquí 160 grados siento que es lo ideal. Y ahora sí, nos lo vamos a llevar a hornear. Y ya está lista nuestra planchita. Miren, chéquense. ¡Ah! Viene esponcadita. Fíjense, hay como brillosita por lo mismo de la clara. Pero este punto está perfecto. Ya la dejé enfriar. Y con tu espátula vas a ir ahora sí en los laterales. Miren, como le hice aquí. Que vamos haciendo como esto para separar toda lo que viene siendo nuestra plancha. Y ahorita poderla levantar. Vean, para levantarla bien fácil porque esta queda súper suavecita. Vamos a quitar nuestro papel estrella que no se nos voy a olvidar. No, no, no. Claro que no. Que se vaya luego. Me pasó a mí una vez, ¿eh? Se me olvidó con el papel que es blanco. Y lo mandé a la fiesta con todo y todo. Entonces hay cuidado. Inteligente, ¿no? Y vamos a dividir el pastel más o menos así. Miren, por esto. O midan bien, ¿verdad? También. Vamos a partirlo. Ahí está. Ya para despegar. Ya acuérdense que le quité el papelito y todo. Y vamos a despegar. Se quedó un poquito pegado. No se mereció. Pero no se estresen ni se apuren. Se despegan. Eso no me lo esperaba. Miren, vamos a ver. Esto también ya se pegó poquito. Pero se despega fácil. Ya ponemos nuestra mitad. Acuérdense la que dividí. Y con nuestra duya 1A o la 2, la que quieras. Vamos a hacer como un contorno. ¿Sí? Y este no tiene que ser así como perfecto el contorno. Nada más es para sellar. Y vamos a humedecer nuestro pastel con las tres leches. Que pesa 400 gramos. Entonces van a ser 400 mililitros aproximadamente. Ya está bien mojadito. Y de hecho, si quieres ver este tip, recuerda ir a mi TikTok de decorando pasteles. Donde les muestro cómo hacerlo correctamente. Y voy a rellenar aquí con mi dulce de leche. Porque fíjense que a mí me encanta. No sé si me ves de Argentina o algo. Yo también soy fan del dulce de leche. Y así que nos vamos a extenderlo. Bien, bien, bien. Vamos a ponerle otra parte del panecito. Le humedece las orillas. Y con mi duya 7, 8, 9, vamos a empezar a decorar todo con la crema. Oigan, por cierto, si tienen dudas de la crema chantilly que estoy utilizando, que es crema para batir otras leches, vean mi video anterior de YouTube. Así que vayan, vayan a verlo. Ya le hice todo y aquí vamos a poner todo alrededor. Oigan, acuérdense que el precio de este betún, pues fueron dos recetas que son aproximadamente $45 pesos mexicanos. Y con mis raspas texturizadoras de decorando pasteles, vamos a empezar en el lateral. Chéquense porque este tipo de planchas no es necesaria como súper así de que, ay, que voy a hacer las perfectas. No, ya ven que a veces soy muy perfeccionista en unos, pero en este tipo la verdad no me esfuerzo tanto. Ponemos un poco de mis polvitos mágicos. Oigan, no se crean, es agua, es agua. Ya nos exhibiste. Otro lechiste es mi atomizador mágico, ¿sí? Debe estar agua a temperatura fría para que quede más, miren, de esta manera queda todo maldicito. Y luego retiramos bordes, así, vamos quitando. Vamos a poner nuececita porque lo vamos a hacer así de nuez con dulce leche. Ay, que espero le vaya a gustar mucho a mi amiga porque este es para un regalón de una de mis amigas. Así que vamos a ver qué tal. ¡Qué buen servicio! Y vamos a hacer así de que unos cruces. Voy a empezar con la línea del medio. Y luego al contrario. Vamos a hacer una concha invertida. Vamos a hacerlo para un lado y luego para el otro. Y así se va. Ya es lo último. Entonces vamos a cerrar aquí. Ahí está. Y vamos a limpiar la base. Vamos a limpiar un poquito, pero hay que ponerle un poquito de atomizador mágico para que se limpien bien las orillas. Y con nuestra espátula y trapito vamos a hacer esto por las orillas, vean. Se va a limpiar bien fácil. Y vamos a poner una manguita así con dulce de leche. Vamos a hacer como zigzags. Y ahora sí ya opcional. Si no lo quieres hacer, pero a mí se me hace que saber más antojable. Chicos, pues ya terminamos nuestro pastel de cuarto de plancha. Que yo sé que muchos desconfiaban y decían, ¿cómo se va a completar para un cuarto de plancha? Pues aquí está el resultado. Este tamaño es el ideal para pastel de vitrina. A cualquier lugar o supermercado que vayan van a ver qué va a ser de este tamaño. Y, pues bueno, es como unos 8 o 10 centímetros de altura. Ya con todo y todo. Y, pues bueno, chicos, ya sacamos el costeo. Y el precio es de... ¡192 pesos mexicanos! Y, pues bueno, siento que está buen precio porque estas las andan vendiendo como en $550 hasta $650 o más cara. Dime por ahí en cuánto las has visto. Pero siento que está ideal para que le puedas ganar. Y siento que le ganas más a esto a que los pasteles chiquitos. Así que velo analizando por ahí. Espero les haya gustado mucho, chicos. ¿Y qué creen? Este me lo voy a llevar para llevárselo a mi amiga que cumpleaños, Adrix. Así que ahorita vamos a ver la reacción, a ver si le gusta. Pero, bueno, espero que en casa lo realicen, lo pongan en práctica. El betún y todo está deliciosísimo. A mí me salió un poquito más caro por el dulce de leche. Si utilizas mermeladas, es más económico. Pero, pues es que me gusta a mí esa combinación. Entonces, bueno, chicos, a todos les mando muchos, muchos saludos azucarados. Nos vemos el próximo viernes de video y los lunes de live a las 11 de la mañana. Y espero que hayan disfrutado este. Y ya se animen a hacer su pastel de plancha. En este caso fue una plancha de 45 por 33 que partimos a la mitad. Ahora doblamos, pero si quieres la plancha de 50 a 60 serían dos planchas como las que hicimos, una sobre de otra. Que puedes ir a ver mi TikTok, no te muestro cómo hacerlo. Y ahora sí, estamos listos para llevarla al festejo. Así que estén muy bien, chicos. ¡Nos vemos! Y ya estamos probando el pastelito. Porque, hermanitas, ¿qué tal, Adrix? Uy, muy rico. ¿Cómo tal? Mi Leris lo prueba. Muy bueno, 10 de 10. Háganlo, ¿está bien rico para festejos? ¡Feliz cumple! 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 Gracias.